Y das un buen contexto para nuestro auditorio. Hay que recordar que se suponía que los braceros que trabajaron durante los años de 1945-1964 podrían ya recoger sus apoyos económicos en las sucursales del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el BANCEFI. Así se dijo durante el terreno de Peña Nieto. E incluso hasta fue publicado un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el año 2015 y pues resulta que hasta ahora no les han entregado ni un centavo. Y pues esto está en todo el país. Se estima, de acuerdo con lo que el día de hoy explicó Ventura Gutiérrez, que es líder del movimiento de los braceros, que hay alrededor de todo el país 30 mil braceros que no han recibido el dinero que les corresponde a pesar de que ya cuentan con este documento que oficializa, que deben de recibir un apoyo por 38 mil pesos, el cual de todas formas, dijo Ventura, sigue siendo poco. Por ello, pues están ya marchando. Comenzaron con una marcha desde Mexicali y la idea es llegar a este rancho que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas. Este rancho que tiene un nombre muy particular y que es también pues algo similar a lo que ya hicieron con Fox. Hay que recordar que alguna vez el movimiento de los braceros ya acudió al rancho del ex presidente Vicente Fox y también se manifestó ahí. Y pues además de que arrancaron en Mexicali, la idea es hacer diferentes escalas en los estados de la República, llegar a Palacio Nacional el próximo 4 de febrero y también van a ir a la oficina de la primera dama de Tris Gutiérrez, Müller, con la esperanza de que sea ella la que con su sensibilidad pues le diga al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya liberen esos recursos. Explicó que desde 1998 tienen esta lucha, no han recibido el dinero que les corresponde. La idea es llegar hasta, culminar en Palenque, donde está el famoso rancho. Y dicen que no van a desgastar a los abuelitos, así los llamó Ventura Gutiérrez, porque es gente mayor, pero quienes se quieren ir sumando en los diferentes estados, en los tramos que ellos consideren, pues ahí está la invitación. Y pues bueno, calculó Ventura Gutiérrez que de estos 30 mil braceros que han quedado en desamparo, alrededor del 12% de los extranjeros auditorios son del estado de Jalisco. Ahí está la información de esta marcha sui generis. Como te comento, terminarán en el famoso rancho que tiene en Palenque. Así que estaremos al pendiente. Y pues lo que exigen es que se les entregue el apoyo que fue depositado en fideicomiso, 38 mil pesos por toda una vida de trabajo. Sigue sonando poco, dijo Ventura Gutiérrez, pero al menos es oxígeno puro para estos adultos mayores. Mi querida justa. 38 mil pesos para cada uno de ellos, Julio. Efectivamente, es lo que se aprobó desde, como te digo, del 2015. Y pues es un pideicomiso que se fundó de conformidad con lo establecido en un llamado programa de trabajadores migratorios. La mayoría de estos extranjeros, en el caso de Jalisco, trabajaron en California, porque en aquel tiempo, cuando se dio ese programa abracero, se estipuló que solo podían ir a ese estado. Que no, Guanajuato. Exacto. Los de la Unión Americana. Así es. Julio, muchas gracias. Gracias.